Y va de nuez, como la pez, desde el lado oeste de Monterrey, Nuevo León, cabrón Para todos los gayster locos, de todo el mundo entero Aquí no se aceptan imitaciones, perro Llega, llega, llega Este roco es en el barrio, Simona y están diario fumándose la moda Cuentes en las bolsas Este roco es en el barrio, Simona y están diario fumándose la moda Cuentes en las bolsas También en la calle del trago desmadre, toda la raza Simona y sus jales En las esquinas o las cantinas, tú ya los miras por donde quieras Ya no te duermas, ya no despiertas, mira mi vida, ya no es mentira Tengo los votos, aquí en mi mira, puro letal Llego a parar, mi titular, caminarás Si no sabrás, pintarás Póngase trucha, caí y escucha Caí y escucha, caí y escucha Ya no discutas, pa' que te asustan Llego rifando, ya está fumando Nadie nos toca, mi vida loca Fumo la mota, pelón secrón De nuevo león, loco malillón Del lado no nos tumban Levas se derrumban Y uno que otro buitre Son los que se asustan Estos rotos en el barrio Simona y están diario Fumándose la mota Fuentes en las bolsas Estos rotos en el barrio Simona y están diario Fumándose la mota Fuentes en las bolsas Fumándose cabrón Ese es hora de otro Fóngase más Para fumar, para cantar Y continuar con esta canción Ni noche a bajón Cantándome fleto Mi nombre es Ernesto Fumo la mota Me gusta un resto Fumo la mota Me gusta un resto Me gusta un resto De nuevo ya vengo con mi gato Vengo y estoy con mi joven Fumando en el barrio Los dos cabrones Allí están diarios Fumándose y bien panchados Controlados Puros locotes Allí en el lado Puro pelón Del ambidón Gris y locotes Rifando la acción Marihuanos de este lado Simón bien preparados Pobre los chavitos Que están bien castigados Castigados Estos rocos en el barrio Simona y están diario Fumándose la mota Fuentes en las bolsas Estos rocos en el barrio Simona y están diario Fumándose la mota Fuentes en las bolsas Juro es que pasa nomás se nos clavan Deja chemosos que no nos aguantan Pero aquí estamos Nunca nos vamos Siempre desde el lado Aquí estamos No te olviden vale Empieza a descartar lo que es la clave Esa es la clave Esa es la clave Esa es la clave Los vatos más locotes Del barrio Pachucotes El reino ripa Grifa Y los cerros son del monte Y los cerros son del monte Y los cerros son del monte Hay pa' que no te andes wey Gingster 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 Loco en el barrio Gingster Hay los miras de ario Gingster Esquivando a la chota Gingster Con cuentes en las bolsas Gingster Locos y locas Gingster Fumándose la mota Fumándose la mota Ah Estar loco Sin el barrio Cumpa Un clásico Para mover la chompa Tampón con algo Nos toca a la tropa En tu reino Estás de vuelta compa Esta rola nació en 1999 Para mis compas de la misma 13 Cambrón Después para soldados del reino En el 2002 Con una nueva versión Y ahora este 2018 Regresa este clásico Para que sepan todos ustedes De donde nació mi inspiración De la calle Para la calle Aquí no hay fall Ni quien me caiga Debemos ir reformando para nuestra historia Buenas noches Por que no? Si no? Me iré tan llano, fumándote la bota Suélteme la bolsa